La endometriosis es una enfermedad benigna que consiste en la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. La localización más frecuente de la endometriosis es el ovario. Se forman a menudo quistes que se llenan de sangre y adquieren un color oscuro. Otras lesiones que podemos encontrar aparte de los quistes son los nódulos de color azulado y sin líquido en su interior y las adherencias de color rojo oscuro o blanquecinas que dan lugar a fibrosis ocasionando dolor. Muy bien, ya estamos viendo la introducción que nos tenía nuestra directora Olga Montoya acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy, así que vamos a estar muy atentos. Recuerden que como siempre los estamos invitando para que aprovechen a nuestra invitada que está en vivo y en directo en nuestro programa. ¿Cómo? Muy fácil, marcando el 265-7757, 265-7757, también a través de nuestras redes sociales y el tema del día de hoy, como ya nos lo anticipó la introducción, la endometriosis, pues es supremamente importante conocer de qué se trata para las personas que de pronto lo han visto, lo han escuchado solamente mencionar, pero no conocen muy bien de qué se trata a profundidad el término, pues esta es la oportunidad para poder aprender. Así es, Lynn, aquí la doctora María Mercedes Gómez ya está con nosotros, ella es Ginecopsetra y nos va a hablar de todas esas enfermedades que nos afectan. Aquí en este momento vamos a tratar la endometriosis, pero también si nos queda tiempo, queremos que tratemos todas esas enfermedades que de pronto nosotras como mujeres nos pueden poner de pronto en alerta o de pronto, digámoslo así, con un poquito los oídos abiertos y los ojos abiertos, porque sabemos que muchas mujeres su sueño es llegar a ser madres. Doctora, bienvenida, muy femenino, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme, ¿cómo está? Muy bien y contentísimas de poderle dar a los televidentes esta información tan valiosa, doctora, porque muchas veces escuchamos tantos términos, tantas enfermedades, que eso le pasa a las mujeres, que eso le da, que eso puede ser posible causa para no quedar en embarazo, pero también tenemos que aprovechar la oportunidad no solamente para aprender, sino para quitar mitos, para quitar falsas creencias. Entonces, empecemos por lo básico, la endometriosis en palabras fáciles, ¿qué es y a quiénes les pueden dar? Bueno, la endometriosis es una enfermedad ginecológica muy frecuente, la endometriosis es cuando el tejido de la parte interna del útero, que se llama endometrio, que es el que produce la menstruación, está por fuera del útero, o sea, está en la cavidad abdominal. Este tejido por fuera del útero no debe estar ahí, entonces eso produce una reacción inflamatoria en el abdomen y por lo tanto produce dolor pélvico, cólicos menstruales, dolor para la relación y muchas otras causas como infertilidad. Doctora, siempre que una paciente presenta este cuadro de endometriosis, ¿es infertil? No, no, existen distintos grados de endometriosis, hay endometriosis leve, moderada y severa, eso se hace el estadiaje, o sea, uno sabe qué grado de endometriosis es por una laparoscopia, pero no todas las mujeres son infértiles, lo que pasa es que la endometriosis, como es un tejido que está por fuera del útero, donde no debe estar, produce una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria sí puede dar infertilidad, o sea, eso puede ser adverso para un embarazo, para que se implante un embrión, pero no necesariamente toda mujer, endometriosis es sinónimo de infertilidad, hay mujeres con endometriosis que se embarazan, ¿cierto? Pero es una causa importante de infertilidad. Depende desde el punto en el que se descubra, del estadio en que se detecte que está o no hay ningún problema, porque ya viene como a depender de otro tipo de características cuando ya se dice, no, esta endometriosis es definitivamente la culpable de que no haya podido haber bebé aquí, depende del estado en que se encuentre o es indiferente. Más o menos, o sea, hay pacientes con endometriosis leve que no logran embarazo, ¿cierto? Obviamente entre más avanzada la endometriosis, eso sí impide un embarazo. A ver, ¿qué es lo que hace la endometriosis? La endometriosis, como es un tejido que habíamos dicho que está por fuera de donde debe estar, produce reacción inflamatoria y los órganos tratando de englobar como ese proceso de que no se disemine, forma adherencias, o sea, va causando como una reacción de adherencias pélvicas donde todos los órganos se pegan con todo. Normalmente los órganos están libres, están juntos, pero libres, sueltos y tienen movimiento propio y todo. Pero cuando da la endometriosis, entonces se pegan los ovarios del útero, de las trompas y esa es una de las causas de infertilidad para la endometriosis. Entonces, cuando una mujer tiene una endometriosis severa o está muy afectada, esa pelvis está todo pegado con todo, las trompas se obstruyen y obviamente no va a lograr embarazo. Sin embargo, una endometriosis leve también puede dar infertilidad por lo que hablábamos ahorita, porque así no hay adherencias, hay un líquido inflamatorio, una reacción inflamatoria que es adverso para que se implante el bebé. Entonces, no siempre está relacionado, que es que apenas estoy empezando o es un grado muy leve, entonces no, no está relacionado, pues realmente no existe una correlación directa, que es que según el grado, entonces el grado de infertilidad también no. Con todos los grados de endometriosis se puede tener infertilidad, pero como hablamos ahorita, no todas las mujeres la tienen. Bueno, doctora, hablemos de la endometriosis, ¿es una enfermedad que de pronto es heredable o es totalmente ajeno de pronto a un factor de familia? No, sí tiene un componente familiar importante. Las pacientes generalmente refieren a las mamás que siempre también fueron así, que fueron con muchos cólicos, que siempre les dio muy duro el periodo menstrual y todo, sí, sí tiene un componente familiar importante. No es indispensable, que es que mi mamá no la tiene, entonces yo no la tengo, no, no, pero sí es un factor de riesgo importante para tenerla. Bueno, ¿presenta síntomas o nos damos cuenta es cuando nos vamos a hacer la cita anual o semestral que tenemos? Hay de todo, hay de todo, usualmente la endometriosis sí presenta síntomas, lo usual es que las pacientes consultan por dolor pélvico y por cólicos menstruales muy fuertes, además que se puede asociar también, por ejemplo, en el periodo menstrual, para dar dolor para dar del cuerpo, que nosotros lo llamamos disquexia, también dolor con las relaciones sexuales, entonces, es un, uno de los principales motivos es el dolor pélvico y uno empieza pues a buscar una de las causas, es la endometriosis y hay que buscarla, pero otras pacientes son asintomáticas, llegan asintomáticas, han buscado embarazo por mucho tiempo, no lo logran, dentro de los protocolos pues de fertilidad se hace una laparoscopia y es frecuente que uno encuentre endometriosis, que sea la causa de la infertilidad, entonces hay de todo, hay pacientes asintomáticas, pero lo usual es que sí presente síntomas. Bueno. Doctora, ¿es tratable esta enfermedad de pronto con medicamento o algún, de pronto una cirugía, hay alguna de pronto ayuda que tenga la medicina para que estas mujeres de pronto puedan tener más facilidad de embarazarse? Bueno, la endometriosis no se cura, eso no tiene cura, se controla, es como el hipertenso, por ejemplo, que tampoco tienen, son enfermedades que son crónicas, que no tienen cura, pero que se controlan con medicamentos, la endometriosis es igual, entonces, todo depende de lo que esté buscando la paciente y de los síntomas principales, cuando es para la parte de fertilidad hay que hacer la laparoscopia, la laparoscopia primero nos hace el diagnóstico, porque hay mucho, hablábamos de varios grados de endometriosis, la endometriosis casi ninguna, casi, mejor dicho, los tres primeros grados no se ven en las ecografías, entonces, la única forma de hacer el diagnóstico es clínica, o sea, la sospecha de uno según los síntomas que le dice la paciente y hacer la laparoscopia para confirmarlo, entonces, realmente la laparoscopia es el examen que nos confirma una endometriosis y en la laparoscopia, entonces, en caso de fertilidad, se deben quitar esos pocos de endometriosis para que disminuya esa reacción inflamatoria, se liberan las adherencias, o sea, ese proceso cicatrizal que está causado por la endometriosis para que se puedan embarazar, ya cuando la paciente consulta básicamente por dolor, la laparoscopia obviamente nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero realmente el manejo del dolor de la endometriosis, pues la laparoscopia ayuda, pero no lo cura, porque entonces, si la paciente dice, listo, me hicieron la laparoscopia y no se vuelve a hacer nada, y esa paciente a los seis meses, un año, está otra vez con el mismo dolor, entonces, realmente el dolor de la endometriosis se trata, es médicamente, tenemos varias opciones, generalmente son hormonas, para inhibir esos implantes de endometriosis y mejorar el dolor y el cólico de la paciente, entonces, el tratamiento depende de lo que la paciente busque, si la paciente me dice, yo estoy buscando embarazo actualmente, vamos para la laparoscopia de entrada, cirugía, se retiran los implantes de endometriosis y las adherencias, pero si el objetivo es el manejo del dolor, el manejo generalmente es médico, es con tratamiento oral, ¿hasta cuándo se sufre la endometriosis? Pues generalmente la endometriosis es en la edad fértil, que ahorita también preguntabas, pues hasta cuándo y cómo, generalmente es en la edad fértil, que es cuando las mujeres menstruamos, ya después de la menopausa, esos focos de endometriosis se inactivan, ¿qué puede quedar? Puede quedar las adherencias, puede quedar ese proceso cicatrizal interno, que también puede dar dolor, pero ya la endometriosis inactiva, porque obviamente ya no se menstrua, ya no hay ovulación, ya no hay producción hormonal. Cuando las pacientes ya han pasado por el proceso de laparoscopia, se embarazaron, ya tuvieron el bebé, ¿es posible que vuelvan a repetir nuevamente? Sí, claro. Sí, sí. ¿Eso no es como que dicen, va a ser la ayuda de tener el bebé? El embarazo le ayuda, el embarazo porque la parte hormonal del embarazo hace que esos focos de endometriosis se inactiven, entonces es muy frecuente que las pacientes digan que después de los embarazos no les volvieron a dar cólicos, o que sufrían de cólicos horribles hasta que se embarazaron, entonces los embarazos ayudan mucho, pero generalmente la paciente con endometriosis vuelve y recurre, entonces lo ideal es que siempre después estén en seguimiento y en caso de dolor volver a empezar a tratar nuevamente para disminuir esa recurrencia del dolor peli. Doctora, bueno, ya estamos hablando, tocando el tema de la endometriosis, pero de una mujer que ya tuvo la facilidad de tener un hijo, que sabemos ya en ese momento que si lo pudo tener es porque no está infértil, ¿estas mujeres que sufren de endometriosis, que ya tuvieron sus hijos, tienen facilidad de volverse a embarazar o es más complicado aún que al principio? Sí, no, si ya ha tenido un hijo obviamente es más probable que lo vuelva a tener, ¿cierto? Exacto, no, sí lo pueden volver a lograr, claro que sí, pero no toda mujer que llega, hay mujeres que llegan ya con hijos y luego infertilidad, no pueden embarazarse la segunda o la tercera vez y es posible que tengan endometriosis, está dentro de las posibilidades. Doctora, yo sé que la pregunta le va a sonar como demasiado básica, pero hay algunas personas y es rico que lo aclaremos aquí, por ejemplo, si yo sé que vengo de una familia en la cual mi abuelita, mi mamá, mis tías tienen esto, ¿es posible que haya algo para prevenirlo o ya definitivamente si yo vengo de ahí, lo más probable es que me dé? Sí, no hay nada para prevenir la endometriosis. Ajá, ya es porque tiene que... No, no porque la familia lo sufra te va a pasar, pero obviamente si tu familia lo tiene y tú tienes cólicos, dolor pélvico, dolor para la relación y tienes todos los síntomas de endometriosis, obviamente tienes que consultar porque es muy probable que la tengas. Sí. Ahí no existen tratamientos para prevenir, desafortunadamente. Bueno, eso es interesante porque, por eso lo aclaro, así la pregunta sea demasiado obvia para algunas personas, hay otro grupo de personas que de pronto sí pensaba, bueno, de pronto yo ya conozco toda la historia de las mujeres de mi familia, pues yo no quiero caer ahí, entonces yo no quiero que me den, no, eso no es tan fácil, ojalá entonces. Ojalá. Ojalá. Sí. Bueno, doctora, ya sabemos que no es curable, que es tratable médicamente, oralmente en este caso, y ya como usted bien lo dice, por medio de una cirugía como la laparoscopia, hablemos del caso de la mujer que realmente, ya sabe que tiene esta enfermedad, este cuadro clínico, que no ha podido quedar en embarazo naturalmente y se quiere hacer, supongamos una fertilización, pongámosla in vitro, ¿se la podría hacer? Sí, claro, claro, inclusive muchos infertólogos, de entrada, paciente con endometriosis importante, de una, muy frecuentemente las llevan a in vitro y a técnicas de reproducción asistida, porque tienen más chance de embarazarse, lo que pasa es que son procedimientos que son poco costosos, entonces usualmente la paciente ya sabe que tiene, entonces se le hace la laparoscopia y uno les da una esperita, generalmente en el primer año tienen muy buenas, mejoran bastante las tasas de embarazo después de la laparoscopia, entonces generalmente uno les da como el chance de un tiempo de espera, pero cuando uno ya encuentra una endometriosis muy avanzada, con todo pegado con todo, casi que es de entrada para un invito. Para un invito. Bueno doctora, aquí tenemos a Cecilia Hernández, que ya abre nuestro consultorio del día de hoy, recuerden que ustedes también que nos están viendo, pueden marcar el 265-7757 para que se comuniquen, como Cecilia lo está haciendo en este momento, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted niña? Pues feliz de que estés con nosotros y de que aproveches a la doctora María Mercedes, ¿qué le quieres preguntar? Encantada con su programa tan delicioso, las felicito. ¡Qué rico! Niña, mira, yo soy mamá, tengo tres hijos, cuando tuve mi último hijo me dio una endometriosis después del parto, y pues yo no volví a quedar embarazada ni nada, pero mi duda es por qué, pues o sea, me quedaron dolores bajitos, yo ya no menstruo, yo quería preguntarle a la doctora si pues es peligroso, yo no volví a consultar por eso, pero yo, o sea, si cada mes siento dolorcito, me duele para tener relación, pues quería preguntarle sobre eso. Muy buena está tu pregunta, muchísimas gracias por estar conectada siempre a muy femenino, y aquí te vamos a dar la respuesta, doctora. Bueno, varias cosas, primero, después del parto usualmente no la endometriosis, sino la endometritis, son otras cosas, es otra enfermedad completamente distinta, y la endometritis es cuando la cavidad donde estaba el embarazo se infecta, entonces hay una infección puerperal, pues como llamaban antes, ¿cierto?, que son bacterias y es una infección dentro de la cavidad del útero donde estaba el bebé, entonces es distinto a la endometriosis. La endometritis depende de la severidad, sí puede dejar secuelas también, porque también es un proceso infeccioso y a veces son tan severos que hacen hasta abscesos, colecciones de pus adentro, abscesos pélvicos, entonces también pueden causar problemas de fertilidad, en caso de que sea muy severa, ¿cierto?, pero lo usual es que esas endometritis se traten con antibióticos y ya, no haya ningún problema. En el caso de ella que ahora está con dolor pélvico, yo pienso que no se lo podemos achacar pues como a la endometritis, pues tiene que ser una endometritis muy severa, lo que hablábamos ahorita con un absceso pélvico, una cosa así como para que pueda dejar como un dolor crónico, pero en general no, no llegan hasta allá. A ella hay que evaluarla, o sea, causas de dolor pélvico son múltiples, unas de las causas son los trastornos ginecológicos, entre ellos la endometriosis y otras, pero hay muchas otras causas de dolor pélvico, es que en la pelvis está la vejiga, está el colon, intestinos, hay músculos, hay ligamentos, hay dolores irradiados de columna y cadera, entonces cuando llega una paciente con dolor pélvico uno tiene que empezar a buscar de cuál de esos órganos es, según los síntomas y es muy frecuente que los problemas, por ejemplo una de las tres primeras causas, una es la endometriosis, pero el otro es los problemas de colon que están frecuentes en las mujeres, entonces no podemos decir que porque ella le dio en ese parto esa sea la causa de su dolor, yo pienso que ella tiene que consultar porque ya no mestrube, inclusive sigue con dolor, entonces hay que empezar a buscar, probablemente se le haga una ecografía trasvaginal, uno le hace un examen físico, un interrogatorio muy completo para tratar de mirar los síntomas de qué órgano provienen para poderle hacer un diagnóstico y poderle ayudar. Bueno Cecilia, pedir entonces la cita bien juiciosa para saber en realidad qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno Lina y aparte de Cecilia que ya se comunicó con nosotros, Luisa Bedoya está en la línea, Luisa ¿cómo estás? Hola niñas ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz de tenerte aquí en Muy Femenino, qué rico, aquí tienes la doctora María para que le hagas la pregunta. Hola doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctora, lo que pasa es que, a ver, hace algún tiempo yo soy mamá de una niña de dos años y lo que hace que tuve la niña yo empecé a tener dolores y problemas vaginales, ¿qué pasa? Que hace dos, tres meses a mí me dejó venir el periodo y yo no estoy en embarazo, pero me tengo muchos dolores bajitos. Voy donde el médico, la citología me sale toda muy bien, todo perfecto y esta es la hora en que nadie sabe, nadie supo qué es lo que pasó, por qué no menstruo, siendo que yo fui toda la vida muy regular y los dolores bajitos y que todos los exámenes me salen buenos y la verdad sí considero que eso debe ser un problema dado que apenas tengo 24 años. ¿Y hace cuánto tuvo la hija? Luis, ¿hace cuánto tuviste tu hija? Hace dos años. Hace dos años. Bueno, o sea que esa falta de menstruación usualmente no es por el embarazo, porque es normal que después del parto y la lactancia no venga el periodo, ¿cierto? Pero ya han pasado dos años, entonces hay que empezar a buscar trastornos hormonales, problemas de tiroides, de prolactina. La citología solamente la hacemos y el objetivo de la citología es detectar lesiones precancerosas del cuello del útero y papiloma virus, pero la citología no nos sirve cuando hay hemorragias, cuando hay dolor pélvico, pues no es el examen ideal. Entonces el hecho de que la citología esté bien no quita otras cosas, entonces ella hay que hacerle una ecografía transvaginal, hay que hacerle esas pruebas hormonales a ver qué está ocurriendo. En caso de que la ecografía sea normal, generalmente todo dolor pélvico crónico que no se vea en los exámenes, no se encuentre la razón, requiere la paroscopia. Por lo que hablábamos, hay enfermedades como la endometriosis o adherencias pélvicas y otro tipo de enfermedades que no se ven en las ecografías. Entonces un dolor pélvico crónico donde los estudios y los análisis que uno vea son normales y no mejor persista, se debe hacer una laparoscopia. Muy bien, aquí seguimos aprendiendo, también aclarando dudas e inquietudes respecto a este tema tan importante en el día de hoy, como todos los de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar que la doctora descanse un poquito, ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del 265-7757 y nos vamos alistando porque ya viene la doctora Diana Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!